En 1878, Gaudí conoce a Eusebi, Güell y Basigalupi, que termina siendo un amigo y se transforma en su principal mecena. Gaudí conoce la obra de Gaudí cuando asiste a la Exposición Universal de París y allí ve una vitrina diseñada por Gaudí y se interesa a ver quién era el autor de aquella maravilla. Tengamos en cuenta que Güell pertenecía a la clase alta de España y de Cataluña y que tenía mucho interés por las Exposiciones Universales y fue allí que surge la necesidad de contar con un arquitecto que haga realizaciones singulares. Y cuando comienzan los preparativos para la Exposición Universal de Barcelona de 1888, Güell, que tenía mucha experiencia en las Exposiciones Universales, necesita tener un lugar para recibir visitas importantes y es por eso que le encarga su nueva residencia a Gaudí. Esa residencia es el Palacio Güell. El Palacio Güell aún se encuentra en la trama antigua de Barcelona y está en un terreno estrecho. Por lo tanto, lo ocupa en su mayor parte y la planta es rectangular. El edificio se encuentra a media cuadra de la Rambla y a pesar de su monumentalidad, la misma no se aprecia en detalle pues la calle es muy estrecha y no hay una vista para apreciarla en toda su magnificencia. La fachada tiene influencias orientalistas y también neogóticas, pero hay algo particular que las hace diferentes y es una doble entrada con arcos parabólicos. Estos elementos que jerarquizan el acceso son bastante inusuales en la arquitectura y causan cierta sorpresa a la contemporaneidad de entonces. Estos arcos parabólicos están en doble altura y seguramente son dos para evidenciar una entrada y salida de carruajes, ya que en los sótanos había también dispuestas caballerizas para el uso de sus dueños. Se trata de una residencia concebida como un palacio renacentista al modo veneciano o florentino, pero que tiene ciertas influencias catalanas en cuanto al gótico y al estilo nazarí de la península ibérica. A nivel de planta, todo es compacto y todo gira en torno a un espacio central que se desarrolla en toda la altura del edificio. Ese espacio central es rematado por una singular cúpula que tiene forma parabólica en sección. Y a su vez, cuatro arcos catenarios hacen las veces de lucernarios que otorgan luz natural a todas las plantas de la residencia. Una gran escalinata central es la que conduce a la planta principal de la casa. La forma de dar mayor luminosidad a la planta principal de la casa es a través de un bow window que ocupa toda la fachada y que está despegado estructuralmente de la línea de fachada propiamente dicha. Esto es posibilitado mediante el uso de arcos catenarios con columnas de granito que distribuyen las cargas que vienen de los pisos superiores en la fachada y que avanzando hacia la calle generan un volumen que es muy liviano y muy vidriado. Y que en periodos veraniegos, abriendo esas ventanas, se transforman en balcones continuos donde entra aire fresco. La imagen que da la cúpula central con pequeños huecos hacen la idea de que estamos viendo la bóveda celeste, un pedazo de cielo en medio de Barcelona. Y esto es quizás mirar hacia el origen celeste del ser humano. He aquí la conformación de un espacio doméstico de arquitectura sagrada. Es muy interesante cómo el comedor principal de la casa da hacia atrás y en esta forma se coloca una gran pérgola de hierro forjado y vidrio que tiene una formalización muy singular y que realmente resalta en esa contrafachada. No podemos detenernos demasiado y la verdad que haría falta una clase para hablar exhaustivamente del Palacio Güell. Pero podemos decir que este palacio se corona con una serie de chimeneas y ductos de ventilación donde aparece la personalidad del Gaudí modernista del Trencadís. Aquí vemos como una sinfonía de chimeneas, de ductos de ventilación, cada una con una formalización diferente y donde acentúa el uso del Trencadís. Y a la cúpula central la reviste con piedra irregular de forma que parezca algo natural, como una especie de estalagmita que remite sin dudas a Montserrat. Vamos a ver que estas formas van a ir paulatinamente adquiriendo sentido en obras o proyectos como las obras del monasterio de Tánger, como los campanarios de la Sagrada Familia o como el proyecto para el Hotel de Nueva York. En el Palacio Güell también es muy importante el mobiliario que diseña Gaudí especialmente para este lugar. Eusebi Güell estaba realmente orgulloso de su nueva residencia, al punto que aún sin terminar, en 1888, lleva a grandes personalidades a visitar su casa. Durante esta exposición universal visitaron el Palacio Güell la reina regente María Cristina de Austria, el rey Humberto I de Italia y el presidente Cleveland de Estados Unidos. Tal era la influencia de Güell en aquella época. El espacio central está decorado con granito, con piedra, con mármoles y sobre todo con hierro forjado. Y en un costado de este espacio central hay un oratorio, una especie de capilla particular, familiar, para tener siempre viva a la fe dentro del ámbito doméstico. Es de destacar una rampa para descender a las caballerizas. Esta rampa le da una formalización helicoidal, otro elemento de diseño que será muy presente en la obra futura de Gaudí. 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 Gaudí.